¡Suscríbete al canal! Muchas gracias. Antes había emitido su discurso el entonces pseudoemperador George W. Bush. En nuestro caso, lamentablemente, y no eximimos a Obama tampoco, al expresidente Obama, pero en el caso del presidente Trump huele a azufre, huele mucho a azufre. Hay países amenazados, no solo Venezuela, otros estados miembros. Ahí el unilateralismo está tratando de imponerse y tenemos que denunciarlo ante el mundo porque es una amenaza para todos y para todas. Tiene que reducirlo a pocas palabras o una frase. ¿Qué se lleva? ¿Cuál es el balance de esta participación en la Asamblea General número 72? Primero, mucha oportunidad para decir la verdad sobre Venezuela y segundo, sentimos que Estados Unidos y la administración Trump se están aislando, autoaislando, paulatinamente. Y son buenas noticias, pero bueno, ojalá podamos de verdad, desde los organismos multilaterales, dejar al margen a quienes traten de imponer el pensamiento único y actitud de eso. Usted es el jefe de la diplomacia de Venezuela. ¿Cuál es el mayor reto que enfrenta la diplomacia de Venezuela hoy en el mundo? La de siempre, mantener la paz, respetar absolutamente al resto de los países, que no haya intromisiones ni en el resto de los países ni en nuestro país, mantener la paz, las relaciones de respeto mutuo y que nuestro país tenga el derecho de desarrollar su propio modelo de democracia socialista, constitucional y de seguir avanzando en la defensa de nuestros derechos sociales y humanos sin la interferencia del resto del mundo y mucho menos de grandes potencias. Respecto a Estados Unidos, usted manifestaba que siguen impulsando el diálogo o intentando el diálogo con el gobierno del presidente Trump. En este instante, extraoficialmente, ¿hay algún tipo de comunicación? ¿Hay avance? ¿Hay algún destello de esperanza de que se puede empezar a conversar el presidente Maduro con el presidente Trump? Bueno, nosotros somos un pueblo de paz. Nuestra diplomacia es bolivariana y de paz y siempre vamos a insistir por la vía del diálogo. Ese es el camino de las naciones civilizadas. Sin embargo, notamos una diplomacia muy poco civilizada en este momento por parte de Estados Unidos. Más que diplomacia de paz, es diplomacia de violencia. Y no tenemos un canal claro en este momento. Aunque hemos emitido señales, incluso una carta que el pueblo de Venezuela le dirigió al pueblo de Estados Unidos, no hay un canal claro. Por el contrario, cada vez hay una mayor escalada contra Venezuela y nosotros insistiremos en que bajen de esas escaleras y que nos reunamos a dialogar como gente diplomática y civilizada. Y que nos reunamos a dialogar como gente diplomática y civilizada. Es decir, hay un canal, hay una avenida de doble vía, va de Caracas a Washington, el mensaje, pero no vuelve, me está diciendo eso, no vuelve. No, no vuelve, en lo absoluto. Y así como con Estados Unidos, lo hacemos con cualquier país del mundo. Nosotros tenemos que tener canales de ida y de vuelta, comunicación. Si no hay comunicación, no puede haber avances, no puede haber avances. La posibilidad de los Estados Unidos, abrir esos canales de comunicación en el marco del derecho internacional, porque es una obligación que tenemos todos de establecer relaciones de respeto a nuestra soberanía y de tratar de solucionar por las vías pacíficas cualquier conflicto que existe. Usted mantuvo unas 30 reuniones bilaterales, incluso con cuatro organizaciones internacionales. ¿Cuál es lo más relevante de esos encuentros? ¿Lo más jugoso? Lo más jugoso y hermoso es el apoyo de grandes pueblos y sus gobiernos, como China, como Rusia, como Vietnam, países de nuestra América, el movimiento de países no alineados, el cual en este momento Venezuela ejerce. Estados Unidos y a veces otros estados en su arrogancia contra pueblos, economías, contra poblaciones. Y es muy importante que la verdad de Venezuela se supo en esta Asamblea General, que tuvimos la oportunidad de dirigirnos con el coraje que caracteriza a los revolucionarios de la revolución bolivariana y que pudimos además abrir y dar respuesta a las pretensiones unilaterales de manera inmediata. El movimiento de países no alineados, al día siguiente que el presidente Trump amenazó al mundo con su dictadura, al otro día el movimiento de países no alineados le dio respuesta en contra de esas medidas coercitivas unilaterales que solo dañan al mundo y no benefician a nadie. Usted decía, tuve oportunidad de hablar con otros países de que se conociera la verdad y usted mencionaba que están mal informados muchos de los países que integran a Naciones Unidas respecto a la situación en Venezuela, que es una mentira, decía usted. La campaña ha sido voraz y atroz contra Venezuela y allí los medios de comunicación tienen mucho que decir y que desdecirse porque han dicho muchas mentiras sobre Venezuela, se han parcializado, han tenido una sola versión creando el piso político y generando una matriz de opinión pública tal vez, y Dios no lo quiera, Jorge, para ya promover y facilitar una invasión militar contra Venezuela. Eso sería nefasto, pero sí, la opinión pública, los medios de comunicación están haciéndole el trabajo a los Estados Unidos para generar esa matriz de opinión y poder intervenir en Venezuela y en otras partes de Nuestra América. Justamente el presidente Trump dentro de su elocución que fue el martes de la semana pasada, decía que Venezuela es una dictadura socialista y es inaceptable. Tal dictadura llamó a la acción y le leo la frase que decía, Como un vecino y amigo responsable, nosotros y todos los demás debemos recuperar el país, la democracia. Él llama a la acción. ¿La acción puede ser entonces una invasión? ¿Una qué? Él mismo lo anunció el 11 de agosto. Nadie le preguntó y él dijo, by the way, por cierto, nosotros no descartamos el uso de la fuerza militar contra Venezuela. Tenemos bases militares en todo el mundo, hacemos grandes esfuerzos en países distantes, Venezuela está aquí mismito, está cerca. Es una amenaza grave. Toda América Latina reaccionó, incluso con las cuales hemos tenido diferencia, y le dijeron incluso al vicepresidente Mike Pence en su cara, le dijeron, nosotros no apoyamos intervenciones militares contra ningún país en nuestro continente. Pero, como te digo y como se dijo en el discurso, es la imposición. Ellos hablan de dictaduras, que sea que hay dictaduras, que sea... No, la dictadura la están ellos imponiendo en el mundo, están tratando de imponerla. Y creo y que nosotros creemos que Naciones Unidas y los países miembros y soberanos van a reaccionar y están ya reaccionando para aislar cualquier posición dictatorial, tiránica en el mundo. Pero en realidad no descartamos ninguna opción, y como lo hemos dicho, en el campo diplomático extendemos la mano, queremos conversar, queremos solucionar por la vía del derecho internacional, la solución pacífica de las controversias. Pero si nos atacaran por la vía militar, sabremos responder por la vía militar también. ¿Es esto la Guerra Fría contra Cuba 2.0 y ahora es la versión moderna contra Venezuela? Por eso decíamos en las palabras ayer que es un discurso trasnochado, absolutamente ideologizado, irrespetuoso, hostil. Pareciera que estamos escuchando a Joseph McCarthy, aquel senador que persiguió a los grupos de izquierda en Estados Unidos y en todo el mundo, o a Richard Nixon. Esto no es... El mundo cambió. Pareciera que el presidente Donald Trump y sus equipos se quedaron en la Guerra Fría. Pero el mundo cambió, y con él cambiaron las Naciones Unidas y cambiaron los Estados miembros. De manera que hay que generar los mecanismos para contener cualquier agresión, no solo contra Venezuela, contra cualquier país del mundo. Canciller Garza, usted viene hace minutos de reunirse con el alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. ¿De qué hablaron? Nosotros le hicimos un reclamo claro de los reportes que él ha emitido con información sin ningún tipo de sustento, ni rigor, que denuncia situaciones de derechos humanos en Venezuela que nada tienen que ver con la realidad. Y tuvimos un intercambio, debo decirlo, cordial y civilizado. Él hizo algunas objeciones y fuimos creando una ruta de trabajo... ¿Qué objeciones? No, él decía que su oficina no ha podido ir a Venezuela, que si esto... Jorge, mira, el último informe lo hicieron desde Panamá por teléfono, llamando a Venezuela. Entonces ellos de ahí deducen que si hay tal situación de derechos humanos, que si hay torturas, que si no sé qué, una cosa realmente poco profesional, sin rigor ninguno. Y ahí tuvimos el intercambio. Entonces quedamos, por ejemplo, en el examen periódico universal que se hizo a Venezuela el año pasado, hubo unas recomendaciones de Naciones Unidas. Y nosotros hemos aceptado evaluar las recomendaciones e ir cumpliendo cada una de ellas. Allí encontramos un campo de coincidencia con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Y tratemos, nosotros queremos trabajar con todos los estados y con todos los organismos internacionales en paz y en conjunto. Eso sí, que no se violente nuestra soberanía, que no se emiten ese tipo de informes, porque son inaceptables. En el día de ayer, cuando usted participó, usted de alguna forma invitó o convocó a Naciones Unidas, decía usted, a neutralizar las medidas coercitivas de Estados Unidos. Usted decía, la ONU es la casa de la paz y fue profanada, irrespetada y ofendida por Estados Unidos. Denunciaba el descaro e hipocresía política del presidente Trump. Decía que estaba practicando el unilateralismo dictatorial. Y le repito mi pregunta que se le hizo ayer en la conferencia de prensa. No está en la casa equivocada, dado que incluso el Consejo de Seguridad parece ser, para muchos, un instrumento manejado por Estados Unidos para golpear a Venezuela. Y usted le pide a esta organización que lo salga a defender. El espíritu de Naciones Unidas es la búsqueda de la paz. Su carta, sus principios, son absolutamente claros. Sabemos cuáles son nuestros deberes como Estados miembros y lo que tenemos que cumplir. Si bien la organización, su estructura, su funcionamiento, muchas veces es intervenida por el unilateralismo. Muchas veces hay presiones que generan que el resultado esperado no se corresponda con esa carta de Naciones Unidas. Pero, sin embargo, la ONU también ha evitado muchos conflictos, ha facilitado muchos procesos de acercamiento entre partes que han tenido diferencias. Y nosotros creemos y tenemos la oportunidad de utilizar el sistema de Naciones Unidas y de optimizarlo y mejorarlo. Y que desde Venezuela nosotros haremos el aporte. Hoy, por ejemplo, estamos celebrando el día de la eliminación total de las armas nucleares. Eso fue una propuesta del movimiento de países no alineados bajo la presidencia de Irán en 2013. Nosotros la reimpulsamos, pero las Naciones Unidas escuchó. Ya hay un tratado de prohibición de armas nucleares que Venezuela firmó con otros más de 100 países. ¿Aquí? Aquí mismo, la semana pasada. De manera que sí podemos avanzar. Cuando el multilateralismo actúa en conjunto, respetando los principios del derecho internacional, se avanza. Y tenemos que superar los obstáculos del unilateralismo que siempre tratará de imponerse por encima de los principios del derecho internacional. Hay consenso entre muchos observadores que hay en las últimas semanas una ofensiva más activa por parte de Estados Unidos. Prácticamente todos los días tira, entre comillas, un misil para tratar de poner contra las cuerdas, desacreditar a Venezuela. Lo vimos incluso, usted recuerda a Mike Pence desde el Consejo de Seguridad, el domingo anunciando restricciones en materia de viaje. ¿Usted piensa que, por ejemplo, se está tratando, lo que muchos observan, que el Consejo de Seguridad esté creando, como dice en inglés, un case, un caso? ¿Acumulando denuncias, utilizando a la OEA allá en Washington, como usted le consta con el secretario Almagro, para tratar de llevar este caso a la Asamblea General e ir un paso más allá? ¿Para terminar en definitiva con declarar a Venezuela lo que quieran un declarado, pero poner la nariz adentro de Venezuela? Es una pugna entre la soberanía de Venezuela y el multilateralismo, por un lado, y las pretensiones hegemónicas, dictatoriales y unilaterales de Estados Unidos. Efectivamente hay una escalada sin precedentes contra nuestro país, sin fundamento en muchas ocasiones, o en prácticamente todas las ocasiones. Pero es que ni siquiera, por ejemplo, este tema de los visados, un domingo en la noche sale una orden del presidente Trump sobre visada. Contra Venezuela, que no colaboramos con el terrorismo, que si somos como tal país o tal país, por Dios, se ve evidentemente que están montando un expediente. Y sobre ese expediente tratarían de llevarlo al Consejo de Seguridad y tratarían de actuar desde Naciones Unidas y muchas veces, como hicieron en la guerra en Irak, incluso en el proceso de Libia, que el Consejo de Seguridad acordó una zona de no exclusión y se aprovecharon de eso para bombardear un país, para matar a su líder, para dividir a todo un pueblo. Pero nosotros estamos utilizando las vías diplomáticas y los mecanismos de Naciones Unidas y nuestros aliados en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General para neutralizar cualquier pretensión de Estados Unidos dentro de Naciones Unidas. Lo que tenemos es que también estar claros que los dictadores no actúan dentro del marco de su ordenamiento jurídico, sino que actúan por fuera también. Y nosotros tenemos que contener dentro y fuera de Naciones Unidas cualquier pretensión de Estados Unidos. Si Venezuela no fuera la mayor riqueza petrolera del mundo, ¿usted cree que Estados Unidos estaría tan preocupado por la situación de Venezuela? En lo absoluto. Una vez me lo dijo un funcionario de la Unión Europea. Si ustedes produjeran bananos, me dijo, no nos importaría lo que pasa en su país, pero como tienen petróleo, es asunto doméstico. Nuestro me lo dijo un funcionario español, que no voy a decir su nombre. Y esa es la teoría. Tenemos el petróleo, tenemos el oro, tenemos el gas, tenemos el coltán, tenemos el torio, tenemos tierra fértil, diversidad biológica, agua. Se pierde de vista y el sistema capitalista solo podrá mantener su voracidad y su estilo de vida a partir de los recursos naturales de países como Venezuela, como ha ocurrido en África, en América Latina. Definitivamente estamos en la mira, pero aquí hay un pueblo que puede neutralizar cualquier amenaza. Hay una región que se va a unir para neutralizar cualquier amenaza contra nuestros recursos naturales y contra nuestro pueblo. Yo la llamo como si fuera una metáfora, que ustedes tienen la vaca lechera. Y ustedes se atrevieron, ustedes osaron como revolución bolivariana a tomar la vaca lechera, que toda la leche se la tomaban el grupo de PDVSA y compañía, la republiqueta de PDVSA. PDVSA, algo así como un país dentro de un país, le sacan el control de la vaca lechera, reparten la leche, 76% del ingreso del país. Ustedes lo vuelcan a obras sociales, a programas sociales. ¿No le van a perdonar nunca que le usufructuaron la vaca y se la van a tratar de recuperar tarde o temprano, sí o sí? Es una pugna histórica. Desde el proceso de liberación nacional, hace 200 años, Simón Bolívar y su generación dieron la batalla y nosotros la seguimos dando hoy. Porque en esa metáfora que tú pones, esa generación de riqueza es de los venezolanos y las venezolanas. Y en todo caso, podemos compartirla con la región, como hemos hecho con Petrocaribe y con otros instrumentos de cooperación internacional, según nuestros criterios soberanos y según las necesidades de nuestros hermanos y hermanas. A Estados Unidos se le regalaba el petróleo antes de que llegara la revolución bolivariana. El petróleo estaba en 8 dólares y a Estados Unidos se le vendía en 5 dólares. Era democrático. Sí, era absolutamente injusto con el pueblo de Venezuela. Llegó la justicia, llegó la soberanía, llegaron los gobiernos que hacen respetar lo propio, pero que respetan a los demás. Nosotros no queremos la riqueza de Estados Unidos, ni la de ningún país del mundo. Ahora bien, respeten a Venezuela. Y, Jorge, si tuviésemos que dar la vida, y el presidente Maduro así lo ha dicho, y el comandante Chávez la dio, la entregó, si tuviésemos que dar la vida por defender los derechos sociales de nuestro pueblo y su derecho a utilizar su riqueza para su desarrollo, la daríamos gustosamente. Usted decía que ustedes también ayudan precisamente con el programa de Petro Caribe a las naciones fundamentalmente del Caribe, pero también de Centroamérica. Y lo que tiene que ver con la enorme devastación que está sufriendo el Caribe, que sufrió el Caribe a propósito de los huracanes. Por ejemplo, acá estuvieron los representantes de Dominica y de Antigua y Barbuda. Países que ustedes están realmente apoyando y ayudando, que fueron los primeros en llegar. Ahora, esos países vinieron a declarar definitivamente el cambio climático como un producto directo de las naciones contaminantes. Y esas naciones, por ejemplo, Estados Unidos es la más contaminante después de China, pero históricamente lo sigue siendo. ¿Qué es la responsabilidad que se lleva a usted de estas naciones de cambiar algo respecto al cambio climático? Un tema que estuvo en el centro de la discusión. Bueno, en la cumbre de la tierra en Río de Janeiro en 1992, el comandante Fidel Castro lo dijo con claridad meridiana. Si no tomamos las medidas como estados y como pueblos, vamos a hacer un proceso de autoextinción. O sea, en la especie humana se está autoextinguiendo. Y pareciera ser que nadie escuchó esas voces ni las voces de los movimientos sociales diciendo tenemos que cambiar el sistema y no el clima, que fue una consigna que tomaron el comandante Chávez, el presidente Evo Morales en Copenhague, en la cumbre que hubo allí. Y necesariamente, ya es una realidad. Incluso coincide con la Asamblea General, como para que se den cuenta los líderes y los gobiernos que vienen a Nueva York de que es tan obvia la realidad de que el cambio climático está amenazando al mundo entero y se den cuenta del sufrimiento. Como lo dijo el primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerritt, ellos no son parte de esa guerra, ellos no comenzaron esa guerra, ellos no contaminan, pero ellos ponen los muertos. Siempre las características del capitalismo son así. Bueno, nos toca a Naciones Unidas, y ahí Naciones Unidas tiene que ser un gran esfuerzo. Lo que está haciendo el presidente Trump de retirarse del Acuerdo de París, que no es, como dijimos en el discurso, no es la octava maravilla, pero por lo menos es un paso al frente colectivo. Es una falta de respeto con las familias de esas víctimas. Y con las familias de las víctimas que están por venir por sequías, por inundaciones, por huracanes, por tifones, islas que van a desaparecer por el calentamiento de los océanos. De manera que es nuestra responsabilidad histórica dar una respuesta a hoy, Jorge, y lo decimos desde el corazón, si nosotros, como Naciones Unidas, no actuamos hoy, veremos a la humanidad extinguirse en nuestras narices, e incluso los ricos y los millonarios que hoy ni les interesa el cambio climático, ni les interesa lo que ocurre en el Caribe, o en Asia, o en África, serán víctimas de su propia destrucción. Usted también en su discurso mencionó el tema del narcotráfico que apunta a nuestra región. Para decirlo en cifras muy gruesas, Estados Unidos es 5% de la población del mundo y consume aproximadamente el 50% de la cocaína del planeta. Y sin embargo, la culpa la tenemos nosotros los latinoamericanos. Es decir, la culpa de que ellos son obesos la tiene el productor del azúcar. Entonces, el tema es, cuán preocupante para Venezuela es ver esta presentación en los medios de que otra vez somos culpables de que los hijos... Dicen que les envenenamos los hijos. Sí. No, no, el colmo del caradurismo y del descaro. No, existe la producción de drogas en América Latina y otras partes del mundo porque hay un mercado, una demanda... Ahí sí creo en las reglas del libre mercado. En la mano invisible, esa famosa, funciona a la perfección con la droga. Si yo te demando, y además es una demanda vital, porque si tú le quitas la droga de un día para otro a un ser humano, se puede morir. Entonces, una demanda vital y una producción aquí que se complementa. Ahora, ¿cómo entra esto aquí? ¿Cuáles son los controles que hay? ¿La DEA de verdad existe como contención o es para facilitar por los puertos y por los aeropuertos que entre esa droga? ¿Cuántos capos importantes del narcotráfico se han detenido aquí en los Estados Unidos, estadounidenses que facilitan el tráfico interno, el microtráfico? Es un descaro, es una hipocresía muy grande, muy grande, y es injusto con Colombia también, lo decimos así, es injusto con toda América Latina, porque si no hubiese esa demanda no existiría producción de droga ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo. Y ahí también, creo que cualquier ser humano que lo reflexione y que sepa contar dos más dos y sepa lo que se demanda y lo que se oferta, llegará a la conclusión de que es otra matriz de opinión y otra política perversa de los Estados Unidos contra nuestros países. Señor Casillas de la Riaza, si tuviera que de alguna forma dejar un mensaje a nuestra audiencia, bueno, la problemática en el mundo compleja por lo menos, pero qué mensaje de optimismo para el pueblo de Venezuela, el pueblo de Latinoamérica, las naciones del mundo se lleva el Casillas de la Riaza apostando a la diplomacia. Mira, nosotros ayer cerramos nuestras palabras citando al libertador Simón Bolívar en dos aspectos. Él llamó en el discurso de Angostura, el 15 de febrero de 1819, a crear el sistema de gobierno que nos brinde la mayor suma de estabilidad política. Naciones Unidas está para eso. La mayor suma de seguridad social, cuando no se hablaba de seguridad social, hace 200 años Bolívar habló de seguridad social, pero lo más hermoso, la mayor suma de felicidad posible. Y la felicidad parte de la igualdad, parte de la paz, parte de que se cumplan esos principios del derecho internacional. Nosotros creemos que Naciones Unidas puede ir hacia allá, pero en todo caso, también el libertador le escribía en 1823, al entonces encargaba la presidencia de Perú, y decía, será indispensable siempre que la patria va a vencer. Y cuando decimos la patria, no es solo la patria venezolana, es la patria latinoamericana, es la patria argentina, pero es la patria caribeña, es la patria del mundo, donde haya seres humanos de bien que quieran vivir en paz, que quieran convivir, que quieran compartir, y que quieran desarrollarse humanamente en conjunto, esa será la patria. Como dijo Martí, la patria es la humanidad, y nosotros estamos seguros que contra las amenazas perversas de cualquier imperio, de cualquier concentrador de poder, la patria humana va a prevalecer y va a triunfar. De eso no quepa duda, eso sí, tenemos que luchar todos en conjunto, en la misma dirección, para que eso ocurra. Canciller de Jorge Arriaza, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias Jorge, gracias a ti. Estábamos conversando entonces directamente desde Naciones Unidas con el Canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, y ahora regresamos contigo, Lucía Estudios. Gracias Jorge, ahí está la postura de Venezuela muy clara, agradecemos a nuestro equipo en Nueva York por esta entrevista, al Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arriaza, iremos seguramente transmitiendo lo más destacado en nuestras emisiones de Aquí en Más, y si usted conectó tarde con esta entrevista y quiere verla íntegra, puede seguramente también visitar nuestra plataforma web y allí estará el video completo en algunos minutos. Gracias por su atención, nos vemos en una próxima.